Una de las redes sociales que más ha logrado acaparar la atención de todas las personas alrededor del mundo es sin duda alguna TikTok, pues ha hecho que incluso los artistas más grandes de la industria se unieran a esta, permitiendo que tuvieran una relación mucho más cercana con todos sus seguidores, ya que han realizado cientos de videos que pueden replicar a la perfección, es por eso que en esta ocasión quiero mostrarte los mejores TikToks de los reggaetoneros. Bueno amigos y sean bienvenidos nuevamente a Tendencias y Top. No se olviden de ayudar a las personas que tienen a su alrededor y recuerden que para participar en el sorteo de la camiseta de bichotas solo deben darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita de la notificación, dejar un comentario con la canción que no pueden dejar de escuchar de su artista favorito y seguirnos en nuestra red social de Instagram arroba tendencias y top. A continuación los comentarios destacados, un saludo muy especial para Camila Aquiles y letras de canciones. Bueno familia y sin más preámbulos comenzamos. Número 1, Karol G. Koronavirus, Koronavirus. Ha 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 Coronavaris 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 Ha 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 Mi ba Do 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 Ay Mi ba Do 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 Yum 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 Mi ba Ha 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 Número do J Balvin Ay me chupo Ya ya te lo limpio Ya ya te lo limpié Ya Chupale la Cuarentena y me va a dar algo Me va a dar algo Me va a dar algo Muchos días de cuarentena Me va a dar algo Me va a dar algo Ay ¿Podemos salir? ¿Tú conoces A Pimpón? ¿A Pimpón? Sí Pimpón Sí Es un muñeco Muy guapo Y de cartón Sí Se lava su carita Con agua y con jabón ¿Con agua y con jabón? Sí Se lava la carita No me quiero bañar No me quiero bañar A Picochi No me voy a quedar No me gusta el champú No me gusta el champú Número 3 Ruta Lía ¿Tienes celular? Claro Manito ¿Dónde estás? Tú sabes No lo tengo aquí ahora Pero tú sabes Que estás de tu cajita Oye Oye Lo que vamos a hacer Tú me vas a dar tu número Para que hablemos por WhatsApp No No Pero Porque tampoco Yo no me lo sé ¿Qué es lo que tú dices? Yo te lo voy a hacer Yo te lo voy a hacer No puedo ser amigo Con alguien que toma todo Todo lo serio Como Coronavirus 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 Primer día intentando estudiar japonés Ok, vamos allá No puedo comer Doritos Se dice Doritos Doritos Tabetai Doritos Tabetai Ok, la siguiente es ¿Qué haces regalándome flores? Hanao ¿Qué haces regalándome flores? ¿Por que te lo que vas a hacer? Hanao ¿Qué haces regalas? ¿Qué haces regalamento flores? Mi En el Menlos que te los En la Ter Obrigado Tabetai que si tú estabas bebiendo batida tú no estabas bebiendo batida que no es que la buenura mía no es de que tú decidí que ay yo ansiel lindo y las mujeres quieren es matarme es que la mujer que está conmigo no me quiere dejar y salir al colmado claro aquí en la casa no bulto y ahorita para McDonald's a comer pizza dígame que si usted me puede prestar mil pesos se está comenté contando ahora que si me puede prestar mil pesos no te escucho bien no como que se está cortando que si me puede escuchando Lionel tú le estás escuchando Lionel y la mujer tuya no te puso frega hoy no ella quería pero yo la miré a los ojos puse la voz fuerte así de hombre y le dije no coña mentira yo no voy a flegar yo flegué a él o yo voy a trapia número 5 Nati Natasha no sleep bus club another club another club another club plane next place no sleep no se sabe abobiar que se mete en un problema con su mamá y con mi papá Samuel no es por amenazar a Lionel pero es la verdad Samuel póngase a abobiar conmigo amole esa amiga seguiéndome molestar en clase pero tan siquiera guarde me puso como le guardaba como le guardaba a Salomía a Salomía le daba piquitos en el cuello en la sura a mí no me trata como la se trata voy a ella Samuel hágale que si usted quiere que se termine se termine porque yo no soy capaz de terminarlo porque yo lo quiero mucho a usted Samuel a pesar de todo lo que le he dicho yo lo quiero mucho a usted pero si usted lo quiere terminar yo acepto a Samuel aunque me va muy duro en el alma pero yo voy a aceptar ya estoy llorando y todo pero aún no pa' que va a llorar por un hombre para eso hay muchos ya no aguanto más yo lo quiero mucho es una situación chicos early in the morning early in the morning y el que la compra comprador y el que la monta montador paciente aquella noche no fue suficiente lujuria en lo que pasa por mi mente de como yo me la entregaba y me lo disfrutaba y me tenía mal no sé si hacerlo contigo lento es una manía disculpa si me estoy pasando baby mala mía y que no paro de pensar en como me comía y no se me olvida cuando me decía tú eres mía ma con nosotros no